Muy buenas chavales, bienvenidos otra vez más a mi canal Wallthrough de... o tercera parte de este gameplay del Assassin's Creed 3 Y bueno, nos quedamos en que teníamos que seguir a este hombre que era Charles Lee Y bueno, pues vamos a seguirle Vamos a retomar la secuencia 2 Estamos en Boston, recuerdo Y vamos a ver qué es lo que nos pasa con este hombre Chucho Vamos a seguirle Vean cómo pescan, están aquí pescando ahí ¿Qué estáis pescando, señores? ¡Ey! ¡Que soy nuevo en la ciudad, chavales! Vamos a ver Vamos a ver, ¿a dónde? Se ha llevado una manzana Y no pasa nada Tiene hambre el chaval Estos son los cabrones Estos seguro es que me los tengo que cargar Seguro, porque son Son puntos rojos Hay todo tipo de cosas que ve día a día Una vez que se establezca Tienes su tiempo para recorrer todos los calles Quien sabe que oportunidades pueden descubrir Un momento Tengo que recoger unas cosas a las que empezar Conseguir unos caballos para cuando vuelva Usa el mapa Usa sedes para abrir el mapa Bueno, vale, pero Justo un colmado Es que no creo que necesite abrir el mapa Ahí te pone sesenta y pico metros Pues vamos a ver a dónde nos lleva Bueno, pues estamos en Boston Vamos a ver aquí Que nos vamos acercando al punto Uy, va Y vamos a ver Malditos rateros Esta condenada ciudad me va a matar Pareces agitado, amigo Eso es porque lo estoy Bastante ¿Qué ha pasado? Me han robado Un ladrón y un cómplice Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío Me temo que ya no sirve ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera Es un almanaque El primero que escribí Benjamin Franklin Encantado Ethan Kingway Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud Pararte a ayudar a un viejo patrón conmigo No No pretendo avasallarte Pero pareces un hombre de acción Si consigues encontrar las páginas perdidas Te recompensaré No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada Si tienes tiempo, estupendo Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo Me encontrarás dentro de esa tienda De ahí Nadie Esto ha sido interesante Vaya, pues mira El almanaque de Boston Reúne el almanaque de 1733 páginas Hostia puta, chaval O sea, son tela marinera Que hay un mensajero Que no sé si hará algo o no hará algo No parece ser que... Ah, sí, mira Empezar misión Pero bueno Vamos a centrarnos En la misión principal Vamos a... Abrir la puerta Vamos a centrarnos en la misión principal Para que se pase más rápido La historia Compre una espada Y una pistola 2850 libras Tenemos Comercial Bueno, vamos a comprarnos Una espada y una pistola Armas normales Y armas de fuego Vamos a ver Espada normal Nos cuesta 700 libras Entonces tenemos ahí a tope Y vamos a comprarla Ahí está Fondos, vale Se me queda en 2150 libras Comprada Y vamos a comprar una pistola Pistola De llave de chispa Que cuesta 2000 libras Hostia puta, chaval O sea, así que son caras Así que... Me quedo con 150 libras Vaya puta mierda No sé, no puedo ni tomarme un chupito Pero bueno, vamos a... A ver que... Por qué nos han hecho comprar... Eh... Estas cosas Sigue Ali A caballo Hasta Green Dragon Bueno, pues vamos a leerle Al hombre Salir del edificio Y ahí me están esperando los caballos Esto es... Esto que... Ah, es un niño Es decir, si es un hombre Mira un cerdo Hola, cerdo Vamos a montar Vamos a la taberna Green Dragon Los propietarios son... Exemplos Pero las habitaciones son espaciosas Y discretas ¿Te han dicho qué asunto me trae hasta Boston? Ah, eso bien Se dijo que eso lo hacemos a ver Me pidió una lista de nombres Y me pidió que los localizara para usted ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí William Johnson Nos espera en el Green Dragon ¿Cuánto lo conoces? No mucho Pero dio la señal de la orden Y no dudó en acudir Demuestra tu lealtad a la causa Y también conocerás nuestros planes Nada me gustaría más, señor Bueno, pues vamos a... A la taberna Green Dragon Y perdonad porque alguna vez No se escuche bien Porque es por el juego Porque hablan súper bajito En algunas ocasiones Hablan súper bajito Y luego cuando empieza la música en acción Pues no quiero tampoco Que mis vecinos me rompan la cara cuando me vean Secuencia 2 Taberna de Boston Dragon Misión completa Vale, muy bien Bueno, a ver Vamos a desmontar de aquí Un favor Bien, vamos a abrir la puerta Y vamos a ver qué pasa en la taberna Green Dragon ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no vinimos en buen momento ¡Oh! No sean bobos, queridos Pasen y siéntense ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de bebé? O quizá buscan alojamiento Tenemos habitaciones reservadas ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Los señores Lee y Kenway ¿Verdad? Mandaré que suban su equipaje ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad Pues la taberna parece ser de que De que también tiene habitaciones Vamos a subir A la planta de arriba Vamos a seguir aquí Hay una marca ahí Que no sé qué será Ya lo descubriremos más adelante Y otra vez la secuencia Vamos a ver Señor William Johnson Es un placer Impetuoso Pero es buen chico Tengo entendido Que pienso organizar una expedición Hay un emplazamiento De los precursores en esta zona Necesito su conocimiento Del lugar para encontrarlo Por desgracia Me han robado mi investigación Sin ella No le serviré de nada La recuperaríamos ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey Ha realizado algunas pesquisas Es muy ducho Aflujando lenguas Bien, dígame dónde encontrarlo Intentaré no acelerar las cosas Se rumorea que unos bandidos Se han afincado en un recinto Al suroeste de aquí Lo más probable es que esté allí ¿Charles? Señor Debemos irnos ya Desde luego Pues ha sido breve La visita a la taberna Green Dragon Pero bueno Vamos a... Aquí hay alguien para hablar Y de hecho Es lo que vamos a hacer Hablar con él A ver Cuéntame algo sobre ti William ¿Qué hay que contar? Nací en Irlanda En el seno de una familia católica Que como no tardé en comprobar Me negó varias oportunidades Así que me convertí al protestantismo Y vine aquí a instancias de mi tío Pero temo que mi tío Peter No era muy espabilado Quiso comerciar con los Cañi en Keaka Pero optó por construir su establecimiento Lejos de las rutas comerciales En vez de en ellas Intenté razonar con él Como digo No era muy espabilado Así que cogí el poco dinero Que había ganado Y compré mi propio terrenito Construí un hogar Una granja Una tienda Y un molino Un principio humilde Pero muy bien situado Y aquello marcó la diferencia ¿Fue así como llegaste a conocer a los Mohawk? En efecto Y ha resultado una relación muy provechosa ¿Y tus contactos no mencionaron nada de los precosores? ¿Templos ocultos, construcciones ativas? Sí y no Quiero decir que Tienen un buen número de lugares sagrados Túmulos funerarios Claros en el bosque Cabernas secretas Pero ninguno como el que usted describe Nada de metales raros Ni brillos extraños Está bien escondido Incluso para ellos parece Pero anímese amigo Encontrará el tesoro de los precursores Se lo prometo Brindemos por el éxito Que sea pronto Bueno Puedo hablar otra vez Pero Es que no me voy a enrollar tanto ya En hablar Con la peña Porque si no Es que no voy a poder hacer Las misiones Y lo que quiero es Avanzar Mucho en la historia Para que Se haga más ameno Y Y dé tiempo Por lo menos a ver Gran parte del juego Porque si no Es que Como digo Si te empiezas a enrollar Y este juego es para enrollarte mucho Se va a hacer muy largo Se va a hacer muchas partes Y Y No tengo tampoco Muchos días de margen Aunque Los subiré De vez en cuando Muy de vez en cuando Porque En cuanto tenga Metal Gear Será lo primero que Que dé candela Y bueno pues Secuencia 2 El encargo de Johnson Vamos a empezar la misión Y a ver Que tenemos que hacer En esta misión Del Assassin's Creed 3 Con este asunto ¿No vas Ricky? ¿Quién lo pregunta? Nathan Kingway ¿Debería significar algo para mí? Más respeto Chacho Calma Charles Nos envía William Johnson Con la esperanza De que abreviemos tu búsqueda Aquí ya no hay nada que abreviar Ni maldita la falta Que me hacía un inglés pedante He encontrado a los ladrones ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos Tengo una idea Oigámosla Mataré al vigilante Y me situaré detrás de los guardias Os acercaréis de frente Cuando yo apre fuego Vosotros estaréis La sorpresa estará de nuestro lado La mitad de otra caída Sin enterarse de nadar Bueno pues ya empezamos a matar Pulsa triángulo para disparar Pues vamos a... A dispararle Pues ya está Corremos en posición Pero esperad a que efectúe el primer disparo Vale Puedo recargar Vamos a... Vamos a... Ah vale Aquí con el R2 Entro en... En el menú de armas y de cosas Así que Vamos para arriba Hacer la primera emboscada Madre mía y este? Ah mira Saquear Vamos a saquear Vamos a llevarnos todo el partner 12 libras solo tenía este hombre Pero vaya mierda Pulsa para recoger Eh... Oh que bien Creo que... ¿Matar a la gente o qué? Llegados asesinados Bien Pues debe ser de que... Eso es así Hostias tú Hostias tú Esto es así no... Hostias creo que lo he hecho... Creo que lo he hecho mal Hostias tú Creo que lo he hecho de puta pena Pero bueno un poquito de acción chavales Vamos ahí Toma Creo que no lo he hecho bien Tenía que haber matado a 10 Tenía que haber matado a 10 soldados O eso es lo que ponía ahí Arriba los objetivos Pero... Eh... No... No... No lo he hecho bien Entonces pues bueno Me da igual Vamos a disparar A la fórmula 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 Ah bueno Pues arriba también me pone Matar a enemigos Con el arma de fuego Así que Esto todavía no ha acabado Vamos a... No estaba tan seguro Vento Después de todo Vamos a matar A ver si me da tiempo A matar a más peña Con las armas de fuego A ver Ey que es esto Recoge el objeto Es esto lo que estaba buscando Bueno que pasa Ya saqué Aquí Soltad las armas Y quizá Os salvéis Iba a deciros lo mismo No tenemos nada Contra vosotros No quiero devolver este cofre Eso no pertenece al señor Johnson No pienso retenirlo Lo haces bien Toma Joder está Bueno Toma Lo he metido ahí Le he metido Candela de la buena Los de tu caraña No solís robar libros y papas ¿Para quién trabajáis? No tratamos por nadie Solo base de cartas y mensajes Pero siempre pagan Y nosotros cumplimos Bien Eso se ha acabado Diles a tus jefes Uy que chungo Que chungo soy Mantén para saquear un cadáver Ya saquea uno Vamos a saquear A más peña Ahí está saqueando No dejes que Ziki Y Lee pierda Más de la mitad de la salud Vamos a quitarles El partner a estos También Ahí está Nueve Pero no mováis Muchachos No ¿Por qué cojones Os Eh 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 No me gustan Nos ocuparemos De estos bellacos Bien 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 Vamos a darle Con el culo Toma Estoy ahorcado Un poquito Ahí Ya pero es que Pero es que os vais Y no me da tiempo A quitarles cosas Pero bueno Vamos a Por lo menos A ir avanzando Y mientras que puedo Pues les voy Robando a los muertos Que soy un poquito Hijo de puta ¿No? El robar a los muertos Está mal Chavales Si veis algún muerto No les robéis No Pobrecillo ¿No? Y ya está muerto Vamos a seguirles A estos Que me parece a mí Que todavía La fiesta continúa Efectivamente La fiesta Ahí La Oh Qué bien Es que fíjate Como los No dejes que Pero bueno Vamos a ver Muchachos Vamos a ver Vamos a ver Toma Otro Cadavérico Palanca ¿Y qué pasa? Disparale tío ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no le disparas? Me escapo la madre Que me parió Y ahora se pone a recargar Macho Es que de verdad Tócate los cojones No entiendo el porqué O sea Si se supone que tengo que matar A diez tíos Con armas de fuego No sé por qué cojones No se ha puesto a recargar El pavo Y me ha dejado Dispararle No me ha dejado No entiendo por qué Coño No me ha dejado dispararle Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? De momento Vamos bien En la secuencia Vamos cumpliendo Las normas Los objetivos De momento Van bien Nos quedan Seis balas Y A ver A ver Esto es lo que Verás Eh Joder Dejarme 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 Que quiero dispararos Otro muerto Ahí está Bien Ya tenemos Todas las Todos los objetivos Y ahí se le he puesto Fino filipino Y a ver Qué pasa A ver Qué más Hay Qué más Quiere Hay Qué más Quiere Qué más Pues nada Oye Venga Vamos Recarga Que Te la vas a llevar Y la recarda rápida No Es que No hay recarda rápida Bien Se están cubriendo Eso está fenomenal Toma Te la has llevado puesta Y vamos a ver Si Si saqueando a estos Me dan Algo He obtenido 9 libras Bombas de humo Cartuchos Bien Bien Eso es Eso es bueno Eso es bueno Porque Toma Ahí le he pillado Uy Aquí hay ovejitas Y no quiero matar animales Eh Tú Tengo Toma Una ovejita Hola Hola No os vengo a hacer nada Solo Eh Vamos a ver Después de esto El señor Johnson Me va a tener que doblar La paga Si quiere que siga a su lado Qué jodido Y a mí no Que te he cubierto He puesto ahí Soy Billy el niño Aquí lo tiene Muchas gracias Señor Kenway Ahora Dígame Qué necesita Dinero Para empezar No Le resultan familiares Los grabados de este muerto ¿Ha visto algo parecido En alguna tribu? Parece de origen Canienqueaca ¿Podrías señalarme el lugar? He de saber De dónde procede Quizá haya algo En mi investigación Veré qué puedo hacer Tomás ¿Eh? Aquí la tengo una habitación Y date un baño Que hueles a mono Creo que estaremos aquí Un rato Pues eso está muy bien Oye Secuencia 2 El encargo de Johnson Completada Vamos a ver si hemos completado Todos los objetivos A un momento Está bien Ahí está Perfectamente Sincronización Completa Perfecto Y bueno Pues ahí tenemos otra misión Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este Este Warthru Del Assassin's Creed 3 Espero que Le deis a like Y si no Pues también Le das a like Y si no Me da igual Y nada chavales Suscribiros al canal Seguidme por Twitter Y nos vemos en el siguiente video Chavales Hasta la próxima